que si tu camión no quiere prender a la primera tienes esto que está parpadeando tenemos la solución para ti en el número 1 vamos a retirar la llave del ignition switch abrimos la puerta del conductor esperamos que esa luz se apague procedemos a poner la llave nuevamente y aquí vamos a hacerle 7 movimientos 1 2 3 4 5 6 Y encendemos Si prendió Ahí está Por si alguien le sirve Por si alguien lo necesita Bueno Este es Un reseteo de computadoras Para que pueda prender su camión Kenworth 2019 T680 Espero les sirva Estamos en contacto Saludos a todos